¡Suscríbete al canal! 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 Efectivamente Los problemas tanques Voy a tirar esto aquí Total Vamos a parar esto Esto también Ahí va, que se me escapan Coño, no me había dado cuenta Cabrones No me había dado cuenta Claro, es que estos pasadillos son Son una putada, tío Las cosas como son, eh, putada La palabra es putada Reclutas, águilas, soldados, reclutas Aquí no sé qué poner Vamos a leer Mírala, qué cabrona ¿Se podrá matar a esta tía? Bueno, ya ha comido bastante daño, eh Igual sí que se puede matar Que si me matan a Leria, hola ¿Qué ha pasado? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? Toma, muerta Pendeja Ah, vale Si la mata se va Es como el... Es como el jinete sin cabeza, ¿no? Del primer juego Creo que era el primer juego Vale, aquí voy a mejorar los huesos Mejoro los huesos para poder enfrentarme a las águilas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Tranquilito No parece un zombie Ah, sí, se parece Eh, escucha, escucha, escucha Está escapando gente por aquí, ¿eh? No me gusta un pelo Siento mejor defensa, ¿eh? Voy a poner caballeros negros Sacerdotisa fiel ¿Qué coño es una sacerdotisa fiel ahora? Sacerdotisa fiel Entregaron sus vidas para llevar a cabo la buena voluntad de la orden Van al campo de batalla para proteger y sanar a sus aliados Resistencia a la magia muy alta Bueno, alta Sana a sus aliados y ahora resistencia a la magia Ahora resistencia a la magia, pues me come la polla Por aquí no tengo una herencia mágica Vale, nos viene muy bien el fuego, ¿no? Que alguien acabe con ella, por Dios Vale, muerta ¡Mírala, mírala, mírala como dispara, eh! El rango que tiene La cerda ¿Cuánta vida tiene la cerradotisa? Bueno, tiene bastante, pero tampoco es para tanto Aquí unos caballeros negros bastante facheritos De hecho los voy a maxear ¡Eso de coño! Las arañas molan un montón, eh Tienen un montón de vida Bueno, vida Tienen muy poca vida, pero tienen 30-50 de daño ¿Y esto qué hace? Ah, la red que los ralentiza Capitán Recluta y recluta Hay que aplicarse la estación Voy a poner por aquí Mausoleo Por aquí viene Capitán Por si se cuelan reclutas Si se cuelan reclutas Los capitanes estos los transforman Digo yo Y se están colando, de hecho Son los cuantos ¿Voy a poner esto aquí? No, no se cuelen, me da igual Tampoco me da igual Recluta, grifo bombardero Sacerdisa fiel Eh, grifo bombardero Enanos montados en grifos Pueden bombardear a sus enemigos Con poderosos explosivos Lejos del filo de sus espadas Daño ¿Cuánta vida tienen? 300 y pico, hola ¿Dónde vas? Con 300 y pico de vida, cabrón Eh, 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 eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mucho texto ahí, ¿no? Coño Qué agobio, de repente Vale, esto lo tengo a tope Vale, ahora mejoraremos zombies, eh Capitán de las tropas Grifo, águila Recluta Un momento, no voy a No voy a adelantar nada, eh Vamos a pasarnos las cosas Con calma Ahora sí Una lluvia de flechas ahí Espérate, los zombies Vamos a transformarlos ¿Cuál me falta aquí Un de zombies por ahí? Bueno Esto aquí Pam, 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 pam Vale, hay que empezar a quedar el bloqueo Con los esqueletitos Que los esqueletitos son Dios Se escapan, loco Se me escapan águilas Ah, me la han matado No me he enterado Cuidado, eh Es que me falta por aquí Ataque, tío Toca adelantar, toca adelantar Palmo, eh Me están reventando Que agobio Que no me la maten otra vez Por favor Vale, por aquí Uff Se empieza a complicar la hueá Es que vienen muchos Vienen muchos muy rápido Tengo que poner fuego aquí No he puesto fuego aquí todavía Tengo que poner fuego aquí también El fuego me salva bastante Que devuelvan daño a mis caballeros negros también, eh Como son todos físicos, casi todos Vale Voy a poner uno de fuego Y luego mejorar esto Más águilas Capitán, soldado, guardabosques ¿Guardabosques élfico? Eso es nuevo, ¿no? El guardabosque élfico es nuevo, ¿no? Ah, es ese bobo Vale, un momento Va a mejorar el daño todo esto Tengo esto aquí A nivel 1 Vale, me estoy defendiendo bien ahora, eh Ahora me estoy defendiendo bien, papito Debería mejorar a los caballeros, ¿no? Bueno, por ahora no está siendo un problema El melee Está siendo más problema Esto, tío Están siendo un problema las águilas estas, eh Llegan tocas ahí, pero llegan Y no quiero que lleguen Vale, buen fuego Ese fuego es buenísimo Vale, morir ¡Perros! Ok Mira, pum 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 Ese ataque es Jesucristo, eh Esa ulti que he tirado ahí es Jesucristo Vale, pues aquí vamos a poner Esqueletito Esqueletito Esqueletitos Las arañas molan, eh Molan un montón Miren por aquí arriba Cuidado Que devuelvan daño Devolver daño es Jesucristo, eh Pero como son melés Por aquí se me escapan Pero me da igual No hay igual Ya llegan aquí Se los explico Bueno, llegan muchos, eh Cuidado No sé si, gritad lo que queráis Bueno, espérate Ralentizar a los reclutas Para que no les pongan armadura ¡Hostia, colega! ¿Esto aquí? Vale, les mato, les mato Les mato, no pasa nada Uf, me he puesto nervioso, eh Cuando he visto a tres capitanes Salir de aquí La virgen Me he puesto nervioso En cuanto les he visto salir de ahí ¡Ahí va! Había una oleada nueva No me di cuenta Vale Falta aquí, faltan aquí Faltan estas de abajo, ¿no? La leria esta, tío Bastante pocha, ¿no? Cuando se lo explicas a la leria Se pira Lo tengo lleno de esqueletos y zombies Me encanta Creo que nos hemos defendido bien Hasta muerte a mi héroe No me he dado ni cuenta Me quedo en cuerno ¿Dónde está leria? Que la están aniquilando Águila, perros Capitán, sedutiza No sé cuánto Guardabosques No voy a adelantar nada Fíjate ¡Oh! ¡No le he dado sin querer! Os lo prometo Le he dado sin querer, tío ¡Qué liada! Vale Voy a darle fuego a esto ¡Qué liada, chaval! Le he dado sin querer Vale Cuidado con los bombarderos, ¿eh? ¡Eh! Me la matan Me la matan Me la matan Cuidado ¡Dios! ¡Lo que viene por atrás! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son demasiados Vale Los bombarderos me acaban de De fulminar Los bombarderos me lo acaban de explicar, ¿eh? Hostia Se van a escapar, ¿no? Mis cojones Se van a escapar Mis cojones Se van a escapar Uf La sierra Como suena, ¿no? ¡Brrrr! ¡Let's go! Bueno, pues nada Me lo he pasado ya, ¿no? Mis cojones escapan Toma En vuestra cara, chat Bueno, chat Gente de YouTube No, es que es súper complicado Venga, tío Con 20 de vía Ni me han tocado Bueno ¿Queréis morir? Dale caña Ya está Me lo he pasado ¡Let's go! Ha costado, ¿eh? En verdad ha costado No, espérate que hay vos ¿Eh? ¿Qué le pasa? Hoy es un día triste Mi arco Se ha roto Y la capturo, ¿no? ¡Wow! ¡Let's go! Tres estrellitas Muy ricas ¡Ojo! ¿Un nuevo héroe? Ah, no Nueva torre ¡Dos torres nuevas! Puntos de mejora Bosque putrefacto Y hermanas embrujadas ¡Plam, plam, plam, plam! A ver, ¿qué me han dado? ¡Qué fácil, gente! ¡Qué fácil! ¿Qué me has dado? Bosque putrefacto Corrompido por fuerzas oscuras Este antiguo bosque Succiona la vida De los enemigos que pasan De la misma forma Que succionó la vida De los árboles Que resistieron A la corrupción Genera trends Para detener y combatir A los enemigos Durante unos segundos Dejan crecer sus raíces Y aturden a los enemigos Durante un corto periodo de tiempo Y crea una densa niebla Que provoca que los enemigos Fallen sus ataques ¡Uh! ¿Qué quitamos? A ver, el mausoleo Creo que me lo voy a quitar Pero por las estas, ¿eh? Pues son de magia Mira el daño de la magia ¡Ah! Son las que invocan Las brujas en escoba Que estaban creo que En el primero o segundo juego Creo que en el primero Hermanas embrujadas Dos conjuros El doble de problemas Esta pareja de brujas Causa el doble de estragos Con su magia oscura Ya que pueden elegir Entre aturdir O envenenar los objetivos Convertir a un enemigo En una rana ofensiva Si las haces click Muchas veces explotan ¡Qué guapo! Aumenta el rango Nimbus 4000 Aumenta el rango De movimiento De la bruja de la escoba Invoca un tótem Que silencia a los enemigos A su alrededor Durante unos segundos ¡Eh! Esto es muy bueno Esta torre es Jesucristo, ¿no? ¿Y tú quieres jugar con magia? ¿Y tú quieres jugar con magia? Pero el tren, gente ¿Qué debería llevarme? A ver, esto ni de coña Lo voy a quitar, ¿vale? El cementerio me parece Jesucristo Pero Jesucristo, ¿eh? Esto es a distancia, parece Esto significa a distancia, ¿no? A distancia Los esqueletos tampoco Los hornos son demasiado buenos Bueno, puedo sustituirlo, ¿eh? Lo probamos ¿Por probar? A ver, mejoras Tú subiste el nivel Así que te voy a dar El escudo O las flechas Tocar las flechas Cinco flechas Vale A ver Tres flechas de 20 a 30 Cuatro flechas de 26 y 42 Cinco flechas de 36 Vale, perfecto Y aquí Esto era lo de reducir la armadura Se lo voy a dar también Y el escudo Vale, me gusta Y tres puntos a la mejora Que le vamos a dar los meteoritos, ¿no? Bueno, puedo dar aquí Al impactar un aspecto contra un enemigo Regreso su velocidad de movimiento Durante unos segundos O Que los aturde Sí, why not Y voy a darle esto El tiempo representando a los héroes Ya está Aunque le podría dar Podríamos darle esto De alguna manera, ¿no? Quitando algún beneficio de aquí Nada, déjalo así Vale, pues lo que vamos a hacer es Desafío No vamos a ir a la historia Vamos a hacer el desafío Seis oleadas de élite Cuidado, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos, mis panas? Tenemos las arañas Los ositos Jeje Soldados y águilas Capitán y reclutas Vale, por aquí me hace falta 12 velocidades de ataque, ¿no? A ver Un antiguo bosque putrefacto Bla, bla, bla Dos Dos de ataque Ah Como mola, ¿no? Quita 5 a 5 O sea, las tropas que van pasando Supongo Genera hasta dos trens Vale Las raíces aturden 6 segundos 10% de probabilidades de fallar, ¿eh? Nada, quería ver los Los estos, gente Vale, pues esto aquí Esto aquí Y por aquí tendremos que poner Un par de brujas Muy pequeñito ahí, ¿no? Las brujas Igual no se aprovecha del todo aquí Me encanta Mamá, mamá, mamá ¿Qué ponemos? ¿Qué pone? ¿Qué ponemos? Por aquí me hace falta huesos Supongo Bueno, espérate Que los caballeros negros Va a tener que moverlos, ¿no? Aquí podría poner otro árbol Pero creo que no renta ¿Esto ataca a distancia? ¿Los trens? Corto Creo que no, ¿no? A ver, vamos a poner huesos O brujas Vale, pues esto aquí Cementerio Y veremos ¿Qué más hace falta por arriba? Por ahora creo que así Así está bien, yo creo Vamos a parar así No quita nada la bruja Es una vergüenza La bruja no quita nada, macho Vale, habrá que encargarse aquí Es que la primera oleada Es súper difícil La primera oleada Siempre es la más complicada De todas Defendemos por aquí Así Perfecto Esto les va haciendo daño A medida que avanzan Me parece bastante bueno Capitán Reclutas Soldados No quiero que muriera No quería que muriera No quería que muriera con Voy a poner otro bosque Putrefacto Me gusta el bosque No tengo nada por aquí Para defender Si lo ponía aquí Cubría todo esto No lo sé Defendamos de esta manera A ver Sé que no es la mejor forma De defender Pero Me vienen por arriba Putada 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 Gente Vale Por ahora defendemos Quiero maxear el bosque El bosque parece ser Bastante bueno Les hace como 5 por segundo Y eso es muchísimo Me han matado a la héroe Y no me he dado ni cuenta Lo siento Me distraigo Que flipas Bueno Me han matado Los caballeros negros También Sale mucho más rápido El héroe Con el beneficio Que le hemos puesto Está bien Le ha dado el rayo Del tesla Qué pena Cuidado aquí Me va a hacer falta Tenemos otro tesla Por ahí Nada Por aquí escapan O no A la desesperada Eso ha sido Totalmente desesperado Yo os lo digo Yo no sé Hasta qué punto Es worth Es bastante worth Le está bajando mucho La vida Tienen reclutas Por aquí No Esto es muy malo Este árbol aquí Es muy malo Voy a poner la bruja No Cementerio He perdido dinero Ahí Bastante Además Pero no No sabía Qué poner Realmente Me he desesperado Un poquito Voy a mejorar Alfa y a los negros Todos los humanos Todos los humanos Son mis enemigos Bloqueo 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 Por favor Vale Voy a tirar esto aquí No voy a adelantar nada Me gusta mucho eso Griffos Capitán Guardabosques Elfico Me gustan mucho los bosques Pero yo no sé hasta qué punto Los bosques Los Los trens Pero yo no sé hasta qué punto Es rentable esto Buah Me han borrado No Se me escapa Uno Se me escapó uno Oh Complicado Vale Los desafíos son muy difíciles No sé hasta qué punto Es worth Eh ¿Qué es esto? Boomerang y hornos No sé hasta qué punto Es worth los trens Igual he puesto demasiados A ver Creo que aquí Aquí no hace falta un tren Me hace falta A ver un momento Aquí cubre todo esto Sí Pero muy pequeño Aquí y aquí Yo creo que están bien puestos Estos trens creo que están buenos Y aquí Y aquí además se juntan Los dos Pero aquí me hace falta Mucha defensa Por lo cual necesito caballeros Esta bruja aquí Está súper desaprovechada No vale la pena Por lo cual Aquí tendré que poner huesos Aquí creo que no voy a poner nada ¿Vale? Vale Así Y por aquí venían Capitanes Reclutas ¿Qué podemos poner aquí? Aquí podemos poner hermanas Porque aquí Estos son débiles a la magia ¿No? Bruja y bruja Vale Voy a probar así Voy a probar de esta manera A ver qué tal va La brujilla hay que maxearla a tope Un disparo Las anitas me están carrileando ahí Así que seguirlo maxeando Otro tesla por ahí Cuidado por aquí, eh He gastado los teslas ya Vamos a probar una bruja Me han matado a la héroe ya, tío Joder, los reclutas revientan Pero revientan, eh ¿Hasta qué punto es bueno maxear la bruja? Las estoy maxeando Pero no sé, tío Se mueren, eh Con los trens Me gustan mucho los trens Hacen mucho daño en el suelo Me parecen bastante OP, eh Buah, por aquí me van a salir Un montón de bichos Intruders beware Intruders beware Molan mucho Que no se junten con estos Por di... No ¿Sabes? Que no se junten con estos cabrones Voy a poner un cementerio aquí Vale, creo que esta configuración de defensa es buena, eh Se me escapa de uno Aunque hace nivel 10 con arra Esta configuración es buena Pero no tengo defensa, eh Sad Nah Eh, necesito defender ahí, tío Vale, arriba tengo que poner un cementerio Espérate que ha subido el nivel Arriba tengo que poner un cementerio, eh 100% Voy a poner menos trens Este tren de aquí es muy bueno Este tren va seguro Pero aquí necesito Primero Un... Un caballero negro Segurísimo Y aquí Un tren ¿Un tren estaría bien aquí? Sí Y aquí un cementerio Vale, así Ok Y aquí Lanzadores de huesos No tengo nada de mágico por aquí arriba Eso me puede pasar factura, en verdad Entonces, por aquí abajo Capitán, recluta ¿Cómo podemos afrontar esto aquí abajo? Vale, a ver qué tal así Vale Yo creo que así puede ser una buena opción, ¿no? Regale al águila Al águila, por favor Vale, pero ¿quién defiende aquí, sabes? El problema es ¿quién defiende aquí? Un cementerio Aquí un cementerio Creo que es muy buena idea Aquí un cementerio, ¿eh? Un momento, me llaman Vale, perdón Vale, perdón Me están llamando Cementerio Sigo mejorando esto Yo creo que esto es una buena opción, ¿eh? El haber puesto ahí un cementerio Creo que me puede dar la vida Cementerio aquí arriba Y aquí también No voy a adelantar nada, ¿vale? No voy a adelantar ni una sola wave Quiero ganar tiempo Dos trens Vale Un par de trens ahí, está bien Y ahora quiero mejorar los cementerios, ¿vale? Y ganar tiempo Eh, me he muteado un momento Perdón, porque me han traído aquí una cosa Con vuestro permiso Voy a cenar Me gusta, me gustan los trens Invoca más Invoca más ¡No! He pulsado el botón que no era, tío He pulsado el botón que no era Lo siento Soy un retrasado Vale, eso por ahí Vienen reclutadas por arriba Hay que centrar aquí refuerzos Este cementerio tenía que haber estado aquí ¿Vale? Para que se aprovechen más los zombies Del camino del tren Voy a tirar aquí una oleada de flechas Bastante jugosa, ¿eh? No voy a adelantar nada Mejorar los cementerios Para que sean más gordos Perdón, gente Que estoy comiendo aquí delante de vosotros, ¿eh? Mis disculpas Pero es que es súper tarde Tengo hambre Eh... Vienen más por aquí arriba, ¿no? O vendrán por abajo Dime que no es por abajo, por favor Porque por abajo no tengo Oh, vienen por abajo Pues esto es una putada, ¿eh? Por abajo es una putada También por arriba, qué bueno Vale, maravilloso Por arriba y por abajo Y todo esto, ¿eh? El suplemento muscular Que sean más fuertes ¿Cuántos tienen los trens? Doscientos sesenta Y seis a veinticuatro Bien, hacen dañitos Va muriendo con el área, ¿eh? Mira, mira Va aprendiendo cinco de vida por segundo, chaval Qué bueno Pues mira, esto aquí Esto aquí es la clave, ¿eh? Cuanto más tiempo permaneja en el área Mejor para nosotros Suplemento muscular Espera, no voy a adelantar nada Voy a esperar a que mueran todos Un poco innecesario este ataque, creo Vale, suplemento Ahora sí voy a adelantarlo Me siento confiado Hostia, los bombarderos Cuidado, ¿eh? Vale, muertos ¿Cuánta vida tienen? Trescientos y pico Uy, casi la vendo, ¿eh? Uf Capitanes con reclutas Qué pena que no entran en el área, tío Vale, vamos a tirar esto aquí Bien Me ha ido un poco, arra, cariño No se escapan por ningún lado los enemigos, ¿no? Los putos bombarderos estos no veas, ¿eh? La que me están dando, tío Está complicado esto aquí No voy a adelantar, no voy a adelantar, no voy a adelantar Aguanta Vale, aguantamos Bueno, no sé si aguantamos Madre Uf, los bombarderos estos me están jodiendo la misma vida, ¿eh? Sacerdotisas ahora Vale, morirán, morirán, morirán con el tren Con el árbol, con el bosque Morir, perras Pero pegadle ¿Por qué no focusean al grifo? Es que me molesta que no focusean al grifo Vale, muertas por ahí Grifos Bloqueos por aquí No, no voy a adelantar, oleada Bueno, igual sí que necesito adelantarla, ¿eh? You think darkness is your ally Necesito el rayo, necesito el rayo, rápido, por favor, el puto rayo Nada, perdí El puto rayo, tío, joder Bueno Es el mejor resultado que he tenido hasta ahora Creo que la configuración estaba bien Solo faltaba Faltaba un poquito más, tío Faltaba apretar un poco más En qué gastado que no hacía falta Quizás en Torretas de hueso Y tenía que haberlo invertido más en caballeros negros Con defensa Algo mágico tampoco me habría venido mal Bueno Los desafíos de élite ya Joder, son complicados, macho Los desafíos estos son complicados de cojones Pero bueno Hemos pasado la historia con 20 puntos Estoy feliz Espero que vosotros también Nos vemos en el siguiente capítulo Y... Voy a esperar un momento 5 segundos Para poner la outro ¿La outro cuánto dura? ¿20 segundos? Hacemos 45 minutos ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!